¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver la ocupación! ¡Aquí ya está morir en los muertos azul! ¡Enseñar a los dientes de Tampo Río Cernaria! ¡Ejercito en la calle porque es inocente! ¡Policía represiva! ¡Traducción es muy inglesa! ¡Que no se puede pedir por unos escravos! ¡Ejercito en la calle porque es la reina! ¡La reina! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No ríes tus días, él ya está sudado No ríes tu boca, él quiere gritar Mierda la política y la sociedad, ya no quiero más seguridad Llora tus días en esta ciudad, llora tus ojos que quieren mirar Que cambien la gente o que muera ya, tu mente en Palma la quiere cambiar Mierda la política y la sociedad, llora tus ojos que quieren mirar Como mucha rabia lo recordará, tu rey a tu muerte en esta ciudad Un labio papado de tanto que dar Un labio papado de tanto que dar El panel de tu casa comienza el engaño, los capos azul es democracia y el mando Sentado en un rincón y un barrio chupando, el alcohol es tu velas escapando del Estado Mierda la política y la sociedad, llora tus ojos que quieren mirar Mierda la política y la sociedad, llora tus ojos que quieren mirar Mierda la política y la sociedad, llora tus ojos que quieren mirar Mierda la política y la sociedad, llora tus ojos que quieren mirar Mierda la política y la sociedad, llora tus ojos que quieren mirar ¡Suscríbete al canal! 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 Jamás, jamás, jamás nunca jamás Este sistema político Muchos otros la han tenido que sacar por la fuerza Debido a todas las sanciones que implican no sacar la credencial Cada 5 años esta raza inmunda llamada políticos Nos viene con su discurso hipócrita De que si lo votamos todo va a mejorar Pasan los años y las cosas lejos de mejorar empeoran Los jóvenes somos para ellos un número, un voto Algo que se usa y se tira Ser joven hoy aquí es estar desocupado Es laburar 10, 15 horas en una fábrica por 800 pesos Ser la mano de obra barata del capitalismo Y ni siquiera darse el gusto de salir un sábado de noche A divertirse con los amigos porque caemos presos Salir a divertirse es sinónimo de pasar un sábado 10, 12 horas En una comisaría por artelar el orden público según ellos Y si tenés suerte capaz que zafá de los palos Ser joven hoy aquí es no tener alternativas donde divertirse Salvo morir en tristes de discotecas Hoy la realidad cada día es más grave El Uruguay está víctima del Mercosur Cientos de fábricas se están cerrando No hay trabajo Y el Uruguay se está convirtiendo en un centro de plazas financieras Y un país de servicios No nos engañemos Ni siquiera la izquierda Si es que se puede llamar izquierda al frente amplio Puede ofrecer una alternativa Sabemos que ellos son solo un maldito engranaje más De esa máquina El que simula hacer oposición Cuando han apoyado medidas como el Mercosur El pago de la deuda externa Reprimen a los ambulantes Los que se dicen representantes de la clase obrera Estos son pocos ejemplos que no dan la pauta De que a la hora de gobernancia Ya se han sacado los pantalones Como todos los demás Que deben obedecer a los intereses de los Estados Unidos Y la burguesía nacional Gane quien gane El explotado va a seguir siendo explotado Los ambulantes van a seguir siendo reprimidos Y ellos los políticos Son los únicos que se van a favorecer Viviendo a costilla del pueblo Votar anulado no es ninguna solución Sin embargo En el marco que nos ofrecen En el marco cuadrado Porque nos obligan a votar Porque nos meten sanciones Porque una cosa totalmente facilita Es negar Rechazar su inmundo sistema político Su inmundo sistema de clases sociales Es darle por el culo Y decir que nosotros no queremos cadena Ni elegimos a nuestros amos Ni verdugos Rechazar su burguesa democracia No ser más víctima de su farsa y su mentira Que vean que hay jóvenes A los que ya no pueden seducir Con sus discursos prefabricados Que obedecen a intereses burgueses Rechazar esa camarilla inmunda De diputados y senadores Que se la dan de representantes del pueblo Cuando son solamente de los grandes solicargas Nadie va a hacer nada por vos No entres en su pueblo Motocíclicos de puta Motocíclicos de puta No te resucitables, no te resucitables Todo para el, todo para el, todo para el Al secretario del explotador Tu patrón, el explotador, tu patrón Todo para el, todo para el Todo para el, todo para el Todo para el, todo para el Al secretario El error Tu patrón, el explotador Delicado, acá nos juntamos El ejecutado en presión, del obrero Los dotarios, los militares, el ministro, el promenio de los íceles ¡Como vivo rebelión! ¡Como vivo rebelión! ¡Como vivo subención! ¡Lucha para servicio! ¡Como vivo subención! ¡Lacen las actas subención! ¡Las recadas en la calle, incendiendo la prisión! ¡Como vivo rebelión! ¡Como vivo subención! ¡Las recetas de組 a votar! ¡Las recetas singulenses con ganas de atender! ¡No! 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 ¡Celección! ¡Vamos a meter a la bonita! ¡La mente preocupa el plástico! ¡Vamos a meter la cantidad! ¡Está levantando las ruedas! ¡Está levantando las ruedas! ¡Malguen ahora! ¡Está listo! ¡Malguen ahora! ¡Está listo! ¡Malguen ahora! ¡Está levantando las ruedas! ¡Su película! ¡Su propaganda! ¡Tú lo quisieron! ¡Ese es el mundo de ellos! ¡Ese es el mundo de nosotros! ¡Los queremos! ¡Cale, chicos! ¡Los que gana esa! ¡Vamos a meterse puente por la salud de tu cuerpo! ¡Toma! ¡Ahora! ¡Está listo! ¡Malguen ahora! ¡Está listo! ¡Malguen ahora! ¡Está listo! ¡Malguen ahora! ¡Está listo! ¡Malguen ahora! 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 ¡Eh! 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 ¡P weiter! ¡Suscríbete al canal! 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 Mataron el corazón Ahora Yo soy un pueblo de los hijos sexuales Muy muertos Fue la concha de su madre Devolvando mi apasion Yo quedé mirada Me puse con propiedad privada Yo quiero barro general Quiero ver casos reventar Puteando el tipo electoral Yo quiero ver orden pasar De que hasta voy a hacerlo Quiero ver el cante bien sacado Lo tengo todo a tu pasar Acuérdate del sueño Que la tortilla se vuelva Que los pobres toman paz Y los luchos de la tierra Acuérdate del sueño Que la tortilla se vuelva Que la tortilla se vuelva Y los rumores ¡Ela! 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 La tortilla se vuelva Que la tortilla se vuelva No quiero que tengamos paz ¡Ela! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No. No me jodas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aliento alcohólico. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 que siempre hay que lamentar, a los caídos por luchar. Ahora hay más ideas, cada vez como más, y ha sentido de formar, no van a ver más. El subcontrol es un control, no es sin control. Ha sentido de su propio pueblo, ha sentido de su propio pueblo. Ha sentido de su propio pueblo, ha sentido de su propio pueblo, ha sentido de su propio pueblo. Ha sentido de su propio pueblo, ha sentido de su propio pueblo. Ha sentido de su propio pueblo, ha sentido, no van a ver más. No van a ver más. ¡No van a ver más! ¡No van a ver más! ¡No van a ver más! ¡Nunca más! ¡Grita fuerte! ¡Contra la vida! ¡Seine el sistema! ¡No te caen las circunstancias y miserias! ¡Hay que denunciarlas! ¡Actúa y tratá... ¡No te dejes encarejar! ¡No te dejes encarejar! ¡No te dejes más! ¡Falta salida! ¡Para que hay las bolas que no te duenas! No te quedes sentado Viendo la vida pasar No te quedes sin lucha contra el poder Que tu lleno se sufrir los prejuicios Y crea tu propio espacio Grita fuerte No te quedes sin lucha contra el poder No te quedes sin lucha contra el poder Hay que denunciarla Actúa y trata de estar No te quedes mal aca No te quedes más Basta salida Tiene que luchar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!